Bueno, queríamos comentaros que vamos a entregar ahora mismo el registro, una pregunta acerca del viaje a Fitur por parte del señor alcalde, ha estado cuatro días en Fitur y nos hemos entrado a través de un medio de comunicación que le ha acompañado su esposa y queremos saber en calidad de qué, en tanto en cuanto esta señora no tiene ningún cargo ni puesto en este ayuntamiento y quiera costeado el viaje, porque realmente que vaya o no la señora el señor alcalde a Fitur, pues digamos que nos van y nos vienen, siempre y cuando no haya sido a costa de las arcas municipales, porque esto es dinero público y por tanto no es una empresa y no puede gastarlo en lo que le parezca. Hemos pedido por tanto el expediente del viaje para ver las facturas y preguntamos cómo se ha pagado el viaje de esta señora y recordarles que ya lo dijimos en el pleno, ya lo denunciamos, que a Rocío por ejemplo habían ido varios ediles con sus mujeres correspondientes en coches oficiales. Este tipo de prácticas, este tipo de formas de hacer, que parece que se han convertido en normales, más que nunca de las acturas, que no hay un lugar. Este tipo de prácticas deben ser denunciadas, deben ser eliminadas y por este caso se debe exigir en este caso al ayuntamiento que dé explicaciones y que si este tipo de cosas se dan, dejen de hacerse porque entendemos que no hay lugar. Ya digo, esto no es una empresa privada, cada cual, cada dirigente hace lo que realiza con su dinero, sino que esto es una institución pública, son los cargos directos, para hacer con el dinero público lo que entendemos que es para la ciudadanía y por tanto entendemos que estaría fuera de lugar si el viaje de esta señora ha sido pagado por las arcas de la ambientalidad. Así que esperamos que nos den respuesta lo antes posible y cuando lo hagan pues la haremos pública. No sé si queréis preguntar algo. No hay idea de lo que se ha realizado. Ni idea, por eso no, no se ha publicado porque aquí la transparencia no existe y por eso hemos tenido una experiencia. A ver si...